Hola, bienvenidos a Punto Final Extra, aquí estamos Armando Melgar, el profesor Cecilio de los Santos, yo soy Jorge Murrieta para hablar del derby, el otro día me engañó Mercader porque no es clásico, porque si es de la misma ciudad es derby, que los clásicos son América Chile, por ejemplo, pero es clásico hombre, clásico derby, lo que sea es un partido que levanta muchas pasiones a nivel regional, mi querido Armando Melgar, ¿cómo llega Monterrey y cómo llega el equipo de Tigres a este partido? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Qué gusto verte, hermano. Qué gusto estar contigo con el profesor Cecilio de los Santos, ¿cómo llegan? Pues como la mayoría de las veces, uno siempre arriba del otro, pero al momento del clásico, o del derby, como le quieran llamar, me parece que todo queda de lado. Llega golpeado Tigres, profe, muy golpeado porque me lo echaron en la CONCACAF Champions Cup, que así se llama. ¿Cómo te va, Jorge? Un placer estar contigo con Armando, un saludo a toda la gente que nos ve en el mundo, sí, pero es un clásico, y es un clásico en donde me parece a mí que es mucho más importante que este partido que jugó Monterrey contra el Inter Miami, más allá de lo de Messi, de todo el entorno que fue ese juego, este partido es debido a muerte para los dos equipos, ¿no? Yo tuve la suerte, la verdad, en mi carrera como futbolista de jugar un clásico, que lo perdí, por cierto, porque lo tengo que decir acá, no lo gané. ¿Jugando Tigres? Sí, 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 jugando con Tigres, pero para la ciudad es otra historia, ¿no? Digamos que regional, sí, pero ese día Monterrey se transforma en un partido nada más. Sí. Y hoy sí estoy de acuerdo contigo, llega mejor Monterrey en lo anímico, ¿no? ¿Por qué? Porque elimina a Miami, porque me parece a mí, que hizo muy buen partido, y del otro lado, ¿no? Tigres le costó mucho trabajo, la verdad, el juego, termina perdiendo el partido en penales, donde lo erra Pizarro, donde lo erra Gignac, que son dos estandartes de este equipo, no terminan fallando el penal y dejando a Tigres fuera, ¿no? De la CONCACAF. Champions. Champions. Pero más allá, Ceci, Armando, de la rivalidad que es enorme, están los puntos de por medio. Correcto, claro. Y a Tigres le urge, porque se está empezando a rezagar, faltan tres partidos para que termine el torneo. Correcto. Y Tigres no tiene asegurado su pase, cuando menos a la liguilla directa. No, tampoco. Y ni siquiera al play-in, ¿eh? Lugar siete. Lugar siete, pero... Se dan algunas combinaciones por ahí. No, una derrota es... Podría quedar fuera del play-in. Yo voy a comentar algo, si me permites. Te escuchamos, Armando, mientras revisamos los números en el gigante de acero. Mira, lo que yo quiero decir, seguramente no van a coincidir, pero me remito también a las pruebas y a lo que ha sido Tigres en los últimos años. Yo creo que Tigres, después de la eliminación del fracaso internacional en la CONCACAF Champions Cup, creo que Tigres en este momento se convierte en el rival más incómodo para los aspirantes de la liguilla. Tú mejor. Porque ya se quitó esa presión y porque al final de cuentas, digan lo que digan, es un equipo que es ganador. El plantel es ganador. Saben lo que es ganar y siempre vuelven por revanchas. No digo que vayan a ser campeones, pero cuidado. ¿Viste los números? Sí. Le va bien a Tigres. No, normal. Salió campeón ahí. Claro. Jorge, ¿no? Una de las vueltas olímpicas de este equipo de Tigres la dio en el Estadio de Monterrey. Es el patio de su casa. No, por supuesto. Ahora digo, tiene equipo, tiene parque. No me digas que aquí no... Pero el otro también. No me digas que aquí no ha hecho un mal torneo. Pizarro, Samir, Garza... Pero físicamente no está bien Tigres, ¿eh? Ok. Pero lo que tú acabas de comentar es bien importante. Claro. Porque ahora tienes un tiempo más largo de recuperación. Y eso, por supuesto, te da la posibilidad de encarar los partidos de otra manera. Hablo, ¿cómo te digo? Hablo en el tema de dinamismo. No. La dinámica es diferente cuando tú estás descansado. No, y la recuperación empieza a ser distinta. No es apresurada. No tienes una semana larga. Y también Monterrey no tiene en la espalda que va a tener que seguir jugando esta... ¿Cómo se llama? CONCACAF Champions Cup. Por cierto, ¿se ha notado la ausencia de Nahuel Guzmán? No, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo sí. En momentos claves, sí. Yo no he visto errores puntuales. Y ojo que Carlos Felipe Rodríguez es muy buen arquero, ¿eh? ¿En los penales? En los penales. Bueno, en los penales, porque Nahuel es un tipo que se pone nervioso, ¿no? Que juega un partido aparte, tiene un liderazgo muy particular. No, te gana títulos. Es un portero que te gana títulos. Ah, claro. Es uno de los estandartes de este equipo. Es la verdad. Progúntico de Armando Melgar. Empate. Gana Tigres 1 a 0. Lo gana Rayados. Nos vamos. Gracias, profe. Un placer. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.